¡Ven y ayúdanos! ¡Ven y ayúdanos! ¡Ven y ayúdanos! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Ven y ayúdanos! ¡Ven y ayúdanos! ¡Ven 으� Tangler! ¡Ven y ayúdanos! ¡Ven y ayúdanos! Entonces, ¿cómo se dice ven y ayúdanos? ¡Excelente! ¿Y esto quiere decir? ¡Bien! ¡Bien y ayúdanos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!